Brown y Marangoni buscan el cabezazo Atrás se queda Troviani esperando alguna falla Isabela A medias el arquero, el rebote de Gareca Edson, se proyectó Edson La zurda Por la derecha de Burruchaga Isabela la dejó para Trocero Pasó cerca, eh No muy cerca Roberto Dinamita Tocó Isabela desde atrás Con infracción Ya rápidamente ejecutada Arranca Vladimir, a ver, Vladimir Piliol Así corre Tita Romarca Marangoni Tita Llega Tudón Más atrás Dice Iturralde Se hizo una ventanita Trasó estaponar la moto Roberto Dinamita Loco con la pelota El equipo argentino Roberto Dinamita Ahí es eso La clarísima posición adelantada Pero un error de la defensa No les hablé antes Era un partido como de ajedrez Esperando el error en el movimiento del adversario Se produce aquí con Marangoni Mal pase, posición adelantada Anticipo de Oscar Se mueve el partido ahora Marriquinho Otra vez Marriquinho Salida del marcador de punta de Argentina Muy rodeado ahora Sabela Burruchaga Lindo pique ahora Atención Marcico Gareca Paulo Víctor Solito frente a la pelota Pidió él Tita Fuerte Burruchaga también Tuvo algunos buenos momentos en el primer tiempo Se va Renato Frente a Garre Renato que amaga Burruchaga que toca Renato no está ahí Dice que no puede venir Y se pierde el gol Renato Atención Se va a reanudar el juego Cero por cero Brasil-Argentina Muy arriba Tiró Zenón Modifica la posición inicial de Burruchaga Como marcador de punta Se ha ido otra vez al medio Va a llegar Este tiro libre Subió a buscar el cabezazo Mozart Por la derecha está Roberto Yo creo que el ingreso de Rinaldi le da mayor potencia al ataque Porque tiene más velocidad El remate desde lejos Roberto Dinamita Que se tiró atrás Zenón Yandir Vladimir Yandir La media distancia Filio La vía La media distancia al La media distancia al La media distancia al